20 partidos completos, completos de 4 años y medio, en mi época ni limpiabas ni botas, 108 partidos lesionados, 18 goles, 16 asistentes, 140 millones más variables. Me pregunto, yo me impliqué como estranjero para saber qué es Barcelona, sabía la época de Kubala, de Carrasco, de Hans de Krankel, de Lineker, de José Mari Vaquero, de Julio Salinas, de Alizanko, sabía la historia de Barcelona. ¿Y tú? Jamás entendiste qué es Barcelona y te lo dice Cristo Soechko. Un saludo a todos compañeros blaugranas, el partido de la ida de los cuartos de final de la Champions en la que el Barça derrotó al PSG por 3 goles a 2 ha dejado mucho de que hablar. Puesto que aparte de la victoria, un tema que está siendo muy comentado en el entorno Barça es la eufórica celebración de Dembélé cuando metió el 1-1. A pocos minutos de iniciar el segundo tiempo, Ousmane Dembélé marcó un golazo que hizo reventar en júbilo al Parque de los Príncipes. Pero, sorprendentemente para mí, celebró el gol como si estuviera ganando un Mundial con dicho tanto. Afortunadamente para nosotros, el equipo logró sobreponerse y remontar el partido. Ahora, a 5 días de jugar la vuelta en Montjuic, se está creando un clima de hostilidad y odios el mosquito por parte del entorno barcelonista. Incluso llegando a incentivar en redes sociales a hacerle un recibimiento al francés como el que se hizo a Luis Figo en su momento. Pero, ¿es acaso el caso de Dembélé como el de Luis Figo? ¿Nos conviene, como afición, cebarnos con Dembélé en Montjuic? ¿Y están en lo correcto esos culés como Mr. Seitan que han salido a darle un tirón de oreja al barcelonismo señalándolo como responsable de que Dembélé haya celebrado su gol de esa manera? No voy a negar que ver a Ousmane celebrar de esa manera me dolió en mi corazón barcelonista. Los que vienen siguiendo la línea de videos del canal saben mi posición con respecto al incondicional apoyo que se les debe dar a los jugadores. Ya que si les va bien a ellos, le irá bien al Barça. Y más allá de que a mí también me desesperaban las constantes lesiones del francés cuando jugaba para nosotros, era de los jugadores que más cariño le había agarrado por lo emocionante que era tener un jugador tan diferencial en cuanto a velocidad y explosividad. Dejando esto claro, no podemos comparar lo que pasó con Dembélé con lo que pasó con Figo. Si hablamos del caso del portugués, debemos recordar que llegó a ser capitán del Barça y, tras 6 años como culé, terminó fichando por el Madrid gracias a una estupidez de él y su representante. Para quienes no lo sepan, el representante de Figo en principio solo quería usar el interés del Madrid para conseguir una mejora en el contrato del jugador. En aquel tiempo, Gaspard, el presidente del Barça en ese entonces, le dio una mejora salarial a Rivaldo tan solo dos años de estar jugando en el Barça, por lo que el agente de Figo también contactó con el club para que haga lo mismo con el contrato del portugués. Al escuchar la negativa de la directiva blaugrana para meter más presión, el agente de Figo firmó un contrato con Florentino Pérez que estipulaba que, si éste llegaba a ser presidente del Madrid, Figo firmaría por el club blanco. Recordemos que en este punto Florentino no era lo que es hoy, era simplemente un candidato a la presidencia del Madrid, por lo que el agente no consideraba en serio la posibilidad de que Florentino consiga la presidencia del Trampas. Con el papel firmado, Florentino anunció públicamente que, si llegaba a ser presidente del Madrid, Figo sería jugador de los blancos. La jugada le salió redonda a Florentino Pérez y consiguió el fichaje más polémico de la historia. Ahora, ¿cómo fue el caso de Embele? Guzmán llegó al club a cambio de 140 millones de euros más variables, estuvo lesionado la mayor parte del tiempo y protagonizó uno de los momentos que más lamenta el barcelonismo cuando se acuerda de partidos de Champions al fallar el cuarto gol versus el Liverpool en el 2019. En este caso, su salida se produjo luego de haber firmado una renovación en la que se estipuló su cláusula de 50 millones. Lo lamentable del caso de Embele es que, luego de años de lesiones y de ser parte de proyectos desastrosos marcados por la ineptitud del varto roselismo en la presidencia, con Xavi el equipo había comenzado a carburar y al fin Dembélé tenía un escenario excelente para poder brillar y convertirse en un jugador top mundial. No podemos olvidarnos tampoco de su representante, Sissoko, el cual demostró con creces pensar en todo momento en cuánta pasta podía sacar del jugador y no en lo que le convenía a la carrera deportiva de Osmane. Protagonizó algunos episodios patéticos como mostrar la llamada de Leonardo PSG ante las cámaras para meter presión al Barça cuando se le pretendía renovar. Obviamente, no voy a eximir de responsabilidad al Mosquito porque su representante lo había llevado al París, porque al final él es quien siempre tuvo la última palabra. Pero no podemos perder de vista que en gran parte los episodios negativos del jugador como parte del Barça se dieron por culpa del club, más específicamente del incompetente de Bartomeu. Pero recordemos que lo fichó sin consultarle al entrenador de turno, que era Valverde. Se lo fichó y a la vez se compró Coutinho, cosa que hacía que, al no adaptarse el brasileño a la posición de interior, se lo pusiera en el extremo generando que Dembélé no tuviese regularidad y estuviese relegado al banquillo la mayor cantidad del tiempo cuando no estaba lesionado. Y con respecto a las lesiones, más allá que obviamente el estado físico depende mucho del jugador, tengamos en cuenta que era una época en la que los entrenamientos del Barça eran un chiste, dicho por bastantes exjugadores del club en esa época. Juntar entrenamientos sin intensidad con un jugador tan explosivo y joven como él era la receta perfecta para un fichaje desastroso. Lamentablemente, cuando las cosas le estaban saliendo al fin, el jugador decidió irse a París. Ahora, estamos en nuestro derecho de indignarnos porque el jugador haya celebrado el gol de esta manera? Por supuesto que sí. Al menos en el caso de quienes hemos apoyado al jugador siempre, es entendible que nos haya dolido. Pero no podemos olvidar que en cierto tiempo, Usman era uno de esos jugadores insultados por la parte tóxica del entorno, e incluso llegó a ser pitado más de una vez en el Camp Nou. Hasta cierto punto, también es entendible que Dembélé se haya ido con un mal sabor de boca de Barcelona, puesto que normalmente los que insultan y critican siempre son más ruidosos que los que apoyan. Ahora, si algo me preocupa de este tema, es que esto sea perjudicial para nosotros en Montjuic. Pocos recordarán, pero la última vez que Dembélé fue pitado por nosotros, terminó siendo un partidazo con un golazo y dos asistencias. Tengo la sensación que Usmanes se inspira cuando se encuentra jugando en un ambiente hostil. Y lo que más necesitamos en Montjuic es que la afición vaya centrada en apoyar al equipo, no en atacar al francés. Si nos equivocamos en este sentido, podemos generar un ambiente que se centre más en demostrar odio hacia Dembélé que aliento al Barça. Algo muy importante que debo mencionar es que son inadmisibles los ataques al jugador utilizando insultos racistas. Como pasa siempre, son una minoría, pero los hay, y lo que no se puede permitir es que existan episodios de insultos de este tipo para con este jugador en Montjuic, porque esto mancharía la imagen de nuestro club e incluso podría terminar en una sanción para el Barça por parte de la UEFA. Finalmente, algo que vi que fue muy comentado en el entorno Barça en Twitter es el comentario de Mr. Seitan responsabilizando al barcelonismo de la celebración de Dembélé. En este sentido, lo que tengo que decir es que cierta parte de razón tiene. Una gran parte del entorno culé es autodestructivo e influenciable, por esos que dicen ser del Barça pero no lo son, esos que insultan a jugadores y entrenadores aprovechándose siempre del resultado. Probablemente Dembélé se fue del club con esta sensación, de haber sido basureado continuamente, pero Seitan no se debe olvidar tan bien que el equipo lo apoyó más de una vez públicamente cuando sufrió una lesión grave, que Laporta y Xavi lo defendieron más de una vez frente a las cámaras y que ha existido siempre un porcentaje de culés que lo hemos defendido mientras vestía la camiseta blaugrana. A la seva posición, bien trabajado, puedes ser el mejor futbolista del mundo. A la seva posición. Al final, esto es como todo en la vida. Puedes quedarte con lo bueno o con lo malo. Y al celebrar de esta manera, es evidente que Usmanes se quedó con lo malo del barcelonismo. Él está en todo su derecho de mantener esta posición, así como nosotros estamos en todo nuestro derecho de indignarnos. Ahora, pensemos pragmáticamente. El que Mungic se dedique a intimidar al jugador en lugar de apoyar al equipo sería un error fatal que podría costarnos el pase a semifinales. Seamos conscientes de que el mayor castigo que le podemos dar a Usmanes es eliminar a su equipo este martes que viene, donde la afición cree un ambiente sideral que haga sentir a los franceses como el insignificante club que son al lado del Barça. 20 partidos completos. O sea, 20 partidos jugó. Completos de 4 años y medio. En mi época ni limpiabas ni botas. 108 partidos lesionados. Es culpa mía. 18 goles, 16 asistentes. 140 millones más variables. Me pregunto. Yo me impliqué como extranjero para saber qué es Barcelona. Sabía la época de Koubala, de Carrasco, de Hans de Krankel, de Lineker, de José Mari Baquero, de Julio Salinas, de Alizanko. Sabía la historia de Barcelona. ¿Y tú? Jamás entendiste qué es Barcelona. Te lo dice Cristo Stoichkopf. Y eso ha sido todo por hoy, compañeros blaugranas. Déjenme en la caja de comentarios sus impresiones sobre Dembélé y sobre las palabras de Mr. Seitan. Gracias a los que siempre apoyan el canal con un like y una suscripción. Por favor, no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cuando hay un nuevo video. Recuerden que este es un canal de un barcelonista. Hecho para barcelonistas. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!